hola doberto como amaste? bien pero si? si. donde te acostaste? aqui en mi medio, ah como la bebe? eres la segunda bebe? andale, ahi tenemos a Aynara, Aynara hola mami, how are you? are you good? are you really good? ay 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 hola si me vine a cortar por la caca boni, hola si me vine a cortar por la caca boni, ya me quiero levantar vamanos, vamanos, perla, vamanos, ay yo, vamanos, asi es como hemos llegado a la morning y ahora es de mañana, no es de, no es de, vamos a abrirle aqui la ventana para que miren mira, ya nos amanecio, ya viene amanecien, ahorita que nos veamos pasamos ahi por el dry through a un coffee creo que venden a, que venden a Aynara? ay yo? mira chécale, pizzas o hamburguesas que venden ahi? ese no se, chécale bien, no se que ese es el lugar chiquito chécale ahi en el internet que hay, en way what? en way what? aqui estamos miren, a ver chécale todo ahorita pon zapatos correle, pongan zapatos porque nos vemos ahora si aqui estamos con Alejandra, hola Alejandra como estas? buenos dias saludos como te sientes? estoy andando aqui quitando todo lo que hicieron a noche estos andas y lavandote y lavandote los dientes ah? ya me acabé de lavar eso por eso puedes estar andando, es lo que hace uno temprano por la mañana si y ya este, ya vamos a juntar y nos vamos, no ahora no trajamos, ahora no trajamos no, ahora nomas trajimos nomas trajimos lo necesario lo básico como una paradita para cambiar el otro dia o y ya porque nos vamos a regresar ahorita ya pronto este que ahorita nos vamos porque como hay mucha lluvia ah? hay mucha lluvia, pensabamos ir como a las flores pero realmente esta muy feo el clima y ahorita no van a dejar entrar porque si esta lloviendo mira ya se mira donde ya estan los chacos ahorita no van a dejar entrar porque hay mucho lodo ahi dentro o sea va a ser un atascadero verdad? si no ahorita no esta bueno para entrar ahi imaginate que si dejen pero como va a salir uno uff como un cuche ahorita vamos a ver si por ahi encontramos lobo donde te caigas de puro rabo y luego como alvarito que yo? te lo que yo levanta te levantes perla bajate bien perla bajate bien digo ya perla ya que eso ahi papi ya levantense alistense alistate inara vamonos inara levantate mami levantate vente para aca hicimos una esta no es una esta no como se llama la esa la mas grande en yo la cama la queen o la king? la king la king entonces esta es doble king no? pues mira como esta aca es un cuarto lleno de cama si verdad que si hay enara? como dormiste todo? enara? como dormiste todo? eh? no dormiste bien perron? si? ay 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 londita tu me come hermosa londita vengate pa aca vengate pa aca arrimala pa aca porque ya no la vamos a llevar la voy a voltear pero va a pegar la boca en la sabana y la sabana no se quede venga ¿pronto? jaja ay cabones yo la sube a caerla como una mickey mouse una mickey mouse hay que cambiarla porque esta bien mojada verdad que si? como esta mi negra? como esta mi prieta? ay me vega mi vega mi amor La vaca Lola La vaca Lola Ahí está bien Ahí nos la pasamos bien a gusto Vamos Alejandra, de una vez Apaga el refri ¿No es el refri? ¿O es el avión? Es calentón Ya hay nada Apúrenle leñe porque ya vamos a acomodar las camas Ese está en su lugar Dale más la que vamos a retirar No le voy a desechar aire en los ojos A Inara porque Yo ya me quiero levantar también Canejo Yo quiero ir a tomar café en hamburguesa Órale Vámonos 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 Púchale de acá Tú estás más grande Jálale de aquel lado Y ya Perla y a tu mamá que le puchen para allá Jálale de allí primero a ver que se despegue poquito Perla ya quita tu cobija Ve a hablármela ya porque vamos a despegar los colchones Sí, ya van a Ahí te da menos, ¿no? A ver si cabe el mueble ese A ver, chécale allí la Metele el cajón Eño, está ahí del cajóncito para que lo metas El cajón aquel que está allá en la esquina Trata de meterlo aquí para ver si cabe Y ya una vez que quepa ya este Pon arriba en la cama ahí, ándale Hay unas que ya quede bien en orden Y como les comentábamos desde anoche Este, no se agarró otro cuarto Porque primeramente ya no había espacio Si preguntamos por otro, pero ya no Ya no había Ya no había más cuartos Solamente había uno Como el hotel está pequeño Y ya no quisimos manejar también Retirado por otro lado Volteado, hijo Ándale Y conectas Y conectas el este El cable negro abajo Para que tenga luz ¿Ya la van a cambiar? Sí, sí, sí Ándale ahí Y este A medio trecho Ándale a ese Ahí está Ya van a cambiar a la pichipecha también Mientras ella está bien a gusto Ay, mañana no Yo quiero cambiar mi hora No tan cortino No tan cortino Sí, su pipí desde ayer Y la van a cambiar hoy Sí Ay, cómo saben que mire ayer Pero muy bien Clean Clean, 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 clean ¿Ya te lavas los dientes? Espera Lávate los dientes Correle Aquí están Busquete Aunque se van a un cepillo Una brocha No sé Pero lávese los dientes A la voz de allá Entonces aquí estamos Con los niños Acá están los cepillos Mira, acá hay dos Arriba en el microwave Tú Álvaro Lávate los dientes Correle Si no, aunque sea con la cobija Pero lávate ¿Qué estás haciendo? No manches, ¿en serio? ¿Y tus shoes? Está bien sucio el piso Y luego trae zapatos nuevecitos ¿Se da que sí a la hora, no? ¿Sí o no? Apenas son zapatos del año Deja sacudirle aquí Es pura pelusa eso Ahí está Los cepillos Los mire ¿Ya cambiaron la perla? ¿Ahí nada? Son de ellos Los demás no sé ¿No están aquí Entre la bolsa? ¿Por ahí? Yo mire uno Los demás deberían estar ahí En la mochila de Alejandra Los demás cepillos Saludos a todos Los que están mirando el video Los que vayan a mirarlo Estamos acá Con Alejandra Y Ainara La están Bastante cambiando Y este Bueno Voy a ponerle Y también cambiara de rojo ¿Con esa? Sí Sí ¿Vaya nada? ¿Cómo sea? Para lo que dura es limpia Ay canico Cuando está contenta Todos la queremos Atachar Y abrazar Ya cuando se pone bien curiosa Nadie la quiere Solamente su madre ¿Así era? Sí No, yo también ¿Cómo no? Yo también Pero a veces De que se enoja No quiere estar con nadie Que solo con su mamá Ay mía O tienes que mecerla O caminar con ella Y a veces Ya conoce bien por eso ¿Qué pasó mamá? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Mira nada más Tengo una bebé bien hermosa Tengo una bebé bien hermosa Bebé que canta y grita y llora Allá está con Álvaro Ay naran Ay naran Ay naran Ay naran Ay naran Mami Mami Suhurruhu Corazon Nomás ¿Ves cómo estás de fea? Ay cabrón Pues me parezco a ti Apá Mírala Mírala Ahí está Está bien Vamos a ver Álvaro Mírala Ahí está A ver si no se me gana En la frente Y que hasta vamos a ¿Qué traes sueño? No dormiste bien Desvedraste por el baile ¿Verdad? Ajá ¿Desvedraste por el baile? Luego mi pelo Me cortó Mi papá Mi papá Ah pero así te miras Ya en perrón Te miras como a Inara Ya en peloncito ¿Verdad mami? Ay cabrón Y llora chingres Mira nada más A Inara Chujurrujo corazón Mira Los animalitos Cantan también Chuchurrún 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 Ay 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 Bueno vamos a seguir Porque tenemos que alistarnos Para apelar gallo Si no nos vamos a quedar aquí Cuajados Y tenemos que ir Para Guaticho Para Washington ¿Verdad que sí mami? Chuchurru Chuchurru Oh de veras ¿Verdad? ¿Quién hay Inara? Sube los patos Arriba de mí Ya Ya lo voy a prender de aquí Hay cabrón Hay cabrón Los animalitos Cantan ingles Tua 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 Siente que me la como Por medio de la cámara Cuá 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 Estamos con Inara Estamos en Washington Y les mandamos un saludo Yo papá Ay papá Ay papá Yo también soy vagantita ¿Verdad que sí? Mira 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 Bueno Ahora ya es vagantita Y vagantito Álvaro Si Vienes vagantita Ya Ok Ok Vamos a seguir ahorita De 10 Por todo el camino Porque si es Alejandra Que no se va por los dos lados Tienen que estar parejos Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer al felicitarte El día que tú naciste Espera la cara a tu hermano ¿Qué te ocupa? La crema la traje ¿no? Por aquí la dejé yo ¿No es la crema que trae esto? No ¿Una blanca? Oh ok Todo está en el carro Vámonos ya Ya sí Ahorita no vamos a ir a pasar A ningún lado ¿Tres? Sí No se va por abajo No ahorita Te le van a dar una buena mesida Mira lo que tiene Esta me hubiera Se queda arriba ¿no? ¿Cómo que te da arriba? Se queda todo acá arriba Trancada la leche No pues No pues No he hecho esas mamilas yo Toca la otra No 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 Uy ¿Se lo quieres dar o no se la van? Um Sí Ahí nada Ahí nada Ok Así O así Llévate la mochila para el carro Ponte el cinturón Ve y ábrele, córrele Ya está abierto Ahorita vas con niño que se lleve la pañalera La llave y la otra Alejandra La otra porque yo me traigo una Yo me traigo la que no trae llave Llave es de la No, chequenme bien porque Ya estando ahí Se va a quedar aquí Hay nada Ya tiene zapato A ver déjame yo la de slack Ya vino más lluvia verdad Te dije yo, mira Ándale ya porque está lloviendo ¿Qué está lloviendo? ¿Agua o qué? Agua ¿O nieve? Agua Agarra tu mamilita Cérrale porque está bien helado Los animalitos Hablan Oye si todavía faltan muchas cosas aquí ¿El pan? ¿A dónde es mamilita? ¿El pan? Dame la sopa de mi mamilita La sopa La bull this ranch No smoking No fumar No smoking No fumar Yo también Oye si se quedó esta camisa aquí ¿Esa no se de qué es? De Enjo No esta es mía No Esta es del jefe de la manada Ay déjenla como sea Ya no sirve Los marcadores se quedaron allá No Aquí los traigo yo ¿Qué? Aquí los traigo ¿Cómo pasó? Ten Guarda los ¿Por qué? Si quieres que llevense mi pañalera Se la ponen al mero medio del carro De donde me siento A ver déjame llevar Pero abajo en los pies Déjame llevar eso también Y así Así Y luego eso Y así Oye al barrio te lo viste con tu papá Y de ahí tú te llevas el pan Y la copa Vamos al barrio Llévate el pan Lo que así no lo voy a poder abrir Yo así es que Tienen que esperar Lleva los manos libres abajo Ya Los animalitos Inglés No Dijo que esto ¿Dónde iba? Se me olvidó Que linda está la mañana En que vengo a saludarte ¿Y cómo le abrimos ahora? Si no está abierto La pañalera La pañalera va en medio Dijo Tus hijos de la panza Vaya sí Ya debes de dormirte Allá adentro Andá despacio Quita la mochila La chamarra Porque la chamarra está atascada Ahí Ándale Eso vale A ver Hay que traer harta basura Ustedes Mira 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 Aquí Ey friend Todo esto es basura Mira Checa lo que es basura Ahí saca el pobre Traen un basural Llejos del amor Acá arriba también Mira Te vas a cortar Acá arriba Traen el basura Ándale pues Ándale pues Dijeron Allá en Colombia Ándale Que esto es muy breve Aquí está otro yogur Mira que tienen Estos cabrones aquí Allá adentro Un basural Un basural Que tienen Estos hijos De la Panza Son buenos Para tirar basura El día Que tú naciste Está bonito el clima Porque no es lluvia Es como brisa No es una lluvia Así como No es como No es como lluvia En gota Es como pura brisa Pero fuerte Mira Esa ya junto Un vaso Pena me la tomo Si te digo Que dio un ratito Para otro Crece Mira Mándigo basura Lo traen Ya no sé Cómo pueden alcanzar Allá atrás Con tanta basura Vámonos ya Échale rápido Álvaro Porque Necesitamos A ver si va a alcanzar O no Nos vamos Nos vamos Échale así La otra cobija Está muy grande Esa no va a caber Acá hay más O cuál Acá hay más Y la échale A esa chiquilla La chiquita Vamos A Inara Ponte la cita Ya Chequenle bien Que no se quede nada En el baño En el cuarto En el La sala Chequenle bien Porque Abajo de las camas Cartera Dinero Sus aretes Sus Sus pulseras Sus sopas ¿Y es esto ahora sí? Ahorita Estás allá atrás Donde van Allá atrás ¿Qué más? Los teléfonos también De ahí Se los van a llevar Más vale Que llevar Mi mamita La voy a llevar yo El teléfono Igual El termo Papi llévate mi termo Aquí está atrasada Calzones Bikines Todo lo que tenga que ver Con joyas Oye si la llave ¿Ya tú la tienes no? ¿De aquí? Ok Para que te puedan entregarla ahí ¿Verdad que se llevaron La cobijita del galleta De ahí Ahí está ¿Tienen al barro? Hola Ah está bien Porque voy a ir a meta Pero Más me aseguro Vénganse entonces Vénganse entonces Vénganse mamá Vénganse Porque está cayendo Un aguacerazo Mira Apaguen las luces Porque el bill Llega lejos Llega Llega Apaga la luz Prita Porque el bill Llega caro Esta bolsa ¿Qué? Nos entregaron Ya nomás queda El teléfono Y listo ¿Cuál teléfono? Ese que está ahí El celular Ah Y se me andaba olvidando Ves Y si se me había olvidado Vénganse Te digo pues Por eso ¿Cuál teléfono? El celular No Por eso quiero Echarle un ojo De ahí Y la bien Deja apagar las luces Aquí también Porque no quiero Que Sale vale No quiero que le vaya Llega el bill Grande A estos amigos Porque Por si Casi Por acá Está muy escondido No 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 hay mucha gente Vámonos ya Porque si no No Están todos encaramados La voy a laquear A ver No sé qué venden Nos va a gastar Un aguacerazo Un aguacerazo Vamos a entregar La llave también Deja que me dé La llave Este amigo Dejen que me dé La llave Falta echar mi sombrero Allí en la De esa Para que no te estorbe Si verdad Ahí voy El tejano No me gusta mucho Y la voy a tener No ahí va Ahí va No me va estorbando Para no ¿Cuál? La tejana No pero la tejana Está acá Ah ahorita te paso La caja No No te paso La tejana Yo La caja va atrás Ahora te paso La caja Venga lo pongo Muy bueno Hola chía amiga Ay aquí donde Aquí donde se quedó abierto Ayer se lleno de agua ¿Cómo van amigos? ¿Cómo van mami? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Eso Vamos 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 Ay nada Living 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 Let's go buddy Vamos ya viejo Pon el calentito Está frío Loquilla volada Légate loquilla volada Está 51 grados No está caliente Pero tampoco está frío Ahora sí Vete a ver A abrir la puerta ya Vete a apagar ahí A ver ¿Cómo se llama? A entregar la llave Ok Ya no vamos a ir Y luego Vamos a poner la dirección Álvaro pon la dirección Para la casa Porque si no No vamos a llegar Ponle 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 Guapato Ya fueron A dejar la llave ¿Dónde están? Mírate Quiero Porque está Este Está Este Entonces como que Dices Una hora Dos horas y media De camino Ahorita nos vas diciendo Por donde Oh le vamos a ir a este Anjo que la ponga Aquí en la camioneta Para no batallarle A ver pon la dirección Aquí en el carro Hotel Van ¿Cómo? Hotel ¿Dónde dormimos? Hotel ¿Dónde dormimos? ¿Por qué está así? Mira Vagante De Michoacán A las 12 y 29 Del día A las 12 y 29 Ponle Que íbamos A la una Si Dios quiere ¿Para dónde es? ¿Lev o Stray? Bueno En el nombre sea de Dios En el nombre sea de Dios Vamos a salir A manejar ya Amigos De aquí De este pueblito No sé ni cómo se llama El pueblo Pero A ver Vamos a ver ¿Para dónde es? Estamos en un punto muerto 440 Me imagino que debe ser este ¿No? Espérate un poquito Ok Sí Espérate Ya le damos por aquí ¿Ya? Vamos a ir a las Ahora a ver Ahora a ver Por dónde nos manda Porque cuando nos venimos No pusimos la dirección La pusimos ya hasta casi llegando a Seattle Pues obviamente que el satélite Nos mandó buscando O nos buscó una ruta Pero ahorita no sé si vayamos a regresar por donde mismo O no O algo por más derecho O algo más Más corto No sabemos Igual como les comento Tengo otra avenida para el próximo sábado Por acá por este lado Y Pero para ese día Por acá va a estar bien caliente La Andrea va a estar como a 190 grados Ay, está bien Porque ahorita Inara trae su vestido Y no se lo pudo poner Sí, ahorita sí Esta semana ¿La mami traes un vestido? Esta semana que viene Va a estar ya este Más Caliente Ah, sí Es por aquí Era 4.40 Uy, creo que por eso para acá se pone bien Bien floreadito Porque hay mucha lluvia Bien verde el pasto O sea, mira ¿Verdad yo? Mira bonito A mí me gusta ver así La verdad me gusta Pero Cuando ando no enfiestado Como que no tanto Porque no puedes Moverte Pero de ahí a mí me gusta este clima Pero Cuando ya se trata de hacer algo Ya no Como todas esas plantas Ni agua ocupan Y ahí les cae el agua del cielo Está bonito por acá La verdad Mira ahí traen dos borregas Ah no Son perros Mira Miren como borregos Yo hasta dije No manches Aquí te menden borregos ¿A qué hora vamos a llegar? A la A las Unas A las 12 30 12 30 Dependiendo del tráfico ¿Verdad? ¿Quién sabe si está lloviendo? Ahorita creo que está lloviendo todo De aquí hasta Hasta Yaquima Sí ¿Ya ves ayer Estaba el agua también? La verdad Que sí Ya está lloviendo bastante Y pues muchas gracias A todas las personas Que nos han Comentado Muchas gracias A todas las personas Que han visto Los videos Sí De diferentes lugares Sí Diferentes estados De este De este país Y diferentes países Del norte Y del sur Y de todos Lugares ¿Verdad? Todo el mundo Pues Igual Anoche ya no nos pudimos Regresar Porque la fiesta se acabó Anoche Sí Pues ya Ya para irse En camino Ya los niños cansados Ya no es tan Bueno llevarlos así Ya Dijo que se iba a acabar A la una de la mañana A la una Como a las once A las once y al Once y media Más o menos Por ahí Once y algo Pero pues ya Ya es un Este Ya es un tiempo Que estuvimos con ellos Convivimos un rato Y nos la pasamos Ya en agosto Y pienso yo Que eso es Lo que cuenta Más que nada ¿Verdad? Sí Y a toda su familia También les mando Un saludo Son ocho hermanos Dijo ¿Verdad? Son diez Pero que ocho Están aquí Sí Entonces son bastantes Bueno Entonces somos ocho Nosotros Y son diez Y se la pasaron muy bien Son una familia unida Que vienen de diferentes estados Del país también Pero se encaminaron Para hacer esta fiesta Posible a su mamá Que es un privilegio Tenerla Y es un privilegio Que haya llegado O que esté llegando A los ochenta Años Sí Y que siga cumpliendo Muchos años más Porque El tener uno Su mamá O su papá Es una bendición Es una bendición Que muchos Quisiéramos tener Y muchos Que la tenemos No sabemos ¿Va a dolarla? Es por eso Que aunque sea Un ratito de alegría Un ratito de convivencia Hay que tratar De serlo Ser lo posible Que pasa De pasarla bien O sea Alejandra Como la vida pasada Como miró La fiesta A mí me gustó Porque Porque entre todos Los hijos Son bien O se unieron Para hacerle Esa fiesta A su mamá Todos andaban Este ¿Cómo se dice? Como disfrutando La fiesta Mira así se llama El pueblo Ahí está La piedra Ahí está El café Ahí se llama Y ahí están Las borregas Los venados Como diciendo Que cruces De alces Ahí Algo Tiene su significado Eso No nomás Está por estar Ahí Entonces Es como algo Un significado Que tiene Esta área Entonces Pensándonos ahí Y nos vamos A despedir Porque vamos A seguir Nuestro camino Y a ver Si ya Les mostramos Ya que Está lloviendo A ver Cómo nos va En la trayectoria Del camino Estamos hablando No es lejos Como dos horas y media Pero Nosotros siempre Les queremos mostrar Donde andamos Para que ustedes Tengan una idea Aquí vamos a ver Por donde vamos a Agarrar Ok Dice que vamos a Agarrar Por ahí No es por ahí Arriba Tiene sus Sus curvas Mira Esta curva Media Melancólica Es de OVD De OVHIR De la Andale De donde A 50 Mira para Atrás Es que Si uno No sabe Se pierde Mira Por aquí Y eso que traigo El satélite De Apache Aquí Me la voy a aventar Aunque sea amarillo Porque se dice Que podemos ir Cruzar despacio Siempre asegurándonos Que no vengan Peatones Ahora si Le vamos a hablar Gai Station ¿Tenemos la? ¿Tenemos gas? No si Tenemos Para llegar allá Para allá Hasta México Así es que Paisanos Yo de mi parte Me voy a despedir Que estén bien todos Como les comento Vamos a ver Cómo nos van el camino Y esperamos que Llegar con bien Y ya les mostraremos El horario A qué hora Estaremos llegando Por allá No sé Alejandra Algunas palabras Ya estamos más maña Si porque puede suceder Si da hambre Y nos paramos a almorzar Si así es que Ahí vamos Y les vamos Mostrando que Qué es lo que A qué hora llegamos ¿Verdad? Pues si Es una Parte de las que Mira como esta Placa trae placas De Texas Texas está lejos De aquí Imagínate Ya está acá anda Ya está acá anda Entonces cuando nosotros Vayamos allá Para Hasta Chula Vista Van a decir Ah este anda lejos Ah la panza Ya le di por otro lado Otra vez Mira Si pues Yo ni venía cuidando Ahorita se reactiva A pronto la troca Si Ahora si le damos Por aquí Ahora decía que Más adelante Hijos de la panza Estoy viendo que no Vengan carros Vamos a ver Donde es Algo nos tiene que salir Si ¿A qué hora será? Que ya era calle Cerrada Pero Ahora si ya nos vamos Y así como esta Como esta mañita Que nos están saliendo Estos detalles Nos pueden salir más Si Pero esperemos que no Oye Yo soy más fuerte Ahora si es agua O sea Pueden gotas grandes Porque allá como que era Pura brisa ¿Verdad? Si Nos despedimos Hasta pronto